Sigue siendo un llamado de atención primaria de parte de los componentes fundamentales de la facilitación del comercio internacional, llámese OMC, llámese Organización Mundial de Comercio, llámese Organización Mundial de la Salud, Organización Mundial Marítima Internacional, todas aquellas que convergen en aduanas y que regulan y de alguna manera están presentes en la cadena logística, garantizar un principio, libre circulación de mercancía, pero basado en garantizar la salud humana, pero que ésta no sea un obstáculo técnico al comercio. Y ese es el llamado que nos siguen haciendo todas las organizaciones internacionales y es la apuesta a la que viene apostando la Organización Mundial de Comercio con mucha atención y es lo que además deben de incorporarse en este sistema de protección en el que todos convergemos el sector privado. Porque el comercio no lo hacen las naciones, lo hacen los comerciantes, los productores, los industriales, lo que hacen el intercambio comercial internacional. Y a estos actores son los que deben de converger en la mesa a la hora de la toma de decisiones, porque son ellos los que empacan, los que embalan, los que producen, los que etiquetan, los que hacen cada uno de los eslabones necesarios para que esa producción alcance su fin, que es el producto terminado y el resto del eslabón del comercio internacional que se incorpora posterior a esa firma de ese contrato que valida la circulación para llegar al consumidor final, que es el resto de la cadena logística internacional, también la hacen las personas empresarias que saben, que tienen muchos años de experiencia haciendo su labor logística. Y entre ello, entre todo ese entramado debidamente eslabonado y concatenado, también está el hecho de que alguien tiene que supervisar entrada, salida, permanencia, y tránsito de las mercancías. La región, pues también tiene otro tema que tiene que considerar, y es el hecho de cómo estas regulaciones de los organismos internacionales y las regulaciones de los organismos locales en los principales mercados de exportación, pues afectan también nuestra capacidad de poner productos en el mercado. Ya en el pasado, Centroamérica y en particular algunos países se han enfrentado a regulaciones que tienen como fundamento precisamente temas de salud, pero que se convierten definitivamente en regulaciones que afectan al comercio. Y es necesario, pues, desde esa óptica encontrar esos balances entre los objetivos legítimos de salud y los objetivos legítimos de comercio que tienen los países. Sé que poner en el balance esta discusión no es sencillo, ya en el pasado nuestra propia experiencia nos ha enseñado que es una tarea que en apariencia es de difícil reconciliación, sin embargo la discusión cada día nos va acercando todavía más, y poco a poco vamos viendo cómo van apareciendo una serie de regulaciones sobre productos que a Centroamérica le interesan, regulaciones que tienen que ver con contenidos y residuos de productos químicos, con regulaciones que tienen que ver con temas de micronutrientes, temas que tienen que ver con niveles aceptables de ciertos componentes en las preparaciones alimenticias, otros temas que involucran áreas que uno no se imagina, como por ejemplo la propiedad intelectual, que de repente una regulación de salud, pues, tiene que, o más bien afecta ese tipo de regulaciones. Y eso nos va llevando a temas que hace años, pues, no los consideramos, y aparentemente, pues, no existía ningún conflicto entre ellos. Y es por eso que nos vemos en la obligación de encontrar canales que nos reconcilien entre, como bien lo mencionaba, los objetivos legítimos de salud, los objetivos legítimos de comercio, la protección y la adecuada información a los consumidores, y, por supuesto, la necesidad que tienen los países de estar mejor posicionados en el contexto internacional a través de las exportaciones de sus productos y a la vez asegurar que los productos que se introducen a sus mercados que vienen de otros países, pues, cumplen regulaciones mínimas y que van en línea con los objetivos legítimos de salud.